Hola Camille, la gente quiere saber si te dating a Johnny Depp. Lo quiero mucho, quiero mucho a mis clientes y soy hispana, a mi me gusta abrazar y tocar a la gente. Después de varias semanas estando en el ojo del huracán, el juicio de Johnny Depp en contra de su ex esposa Amber Heard terminó con el jurado a favor del actor que protagonizó la película Piratas del Caribe. Al conocido Jack Sparrow le otorgaron más de 15 millones de dólares, reivindicando los señalamientos que hizo Amber en su contra. Uno de los principales abogados de Johnny, la cual sin duda alguna se volvió el ídolo de mucha gente, fue Camille Vázquez. Ella se convirtió en toda una sensación en redes sociales, por su tremendo talento en la sala del tribunal, en lo que ha sido el juicio televisivo, más visto de casi todos los tiempos. Mientras más iban pasando los días en este juicio, aumentaban las especulaciones que aseguraban que Johnny Depp y Camille Vázquez mantenían una relación sentimental, pues ahora resulta que la muy talentosa abogada sí está al tanto de esos rumores. A través de varias entrevistas, Camille habló de esto. En una primera entrevista con People, Camille dijo estar bastante triste, porque muchas personas señalaron sus acercamientos con Johnny como algo inapropiado. Camille comentó que ella se preocupa muchísimo por sus clientes, y que obviamente con Johnny se volvieron muy cercanos, pero que cuando ella se refiere a nosotros, habla de Johnny junto con todo el equipo. Después, en esa misma entrevista mencionó, Supongo que viene con el territorio de ser una mujer que simplemente hace su trabajo. Eso es sexista. Johnny es un amigo que conozco y represento desde hace cuatro años y medio. Este hombre estaba luchando por su vida, y me rompió el corazón verlo día tras día tener que sentarse ahí y escuchar las acusaciones más horribles que se hicieron en su contra. Camille comentó que si ella sentía que podía proporcionar algo de consuelo a Johnny, lo hacía tocándole la mano o dándole un cariñoso abrazo. Ella le quería hacer sentir que estaba para él, que iban a justificar y abogar por él, porque eso merecía. Mi amigo, pero primero es mi cliente, y él estaba pasando algo bien difícil. Para finalizar con esa entrevista, Camille comentó que no pensaría jamás en salir con Johnny, porque él es uno de sus clientes, lo cual haría que esa relación sería muy poco ética. En El Gordo y la Flaca se reveló que Camille es de ascendencia latina, así que afirmó que como a cualquiera de nosotros, a ella le fascina estar abrazando a todo el mundo, hacerle sentir a la otra persona que todo va a mejorar a través de un abrazo. De igual manera, Camille tiró por la borda. Las teorías de que ella y Johnny mantienen una relación sentimental, afirmando que desde el mes de noviembre, ella está en una relación sentimental con otra persona. De igual manera, en esa entrevista para televisión, Camille nos dejó con la boca abierta al hablar completamente en español. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.